Justin Bieber está de cumpleaños y hoy les tenemos los detalles de cómo y con quién celebró anoche y de cómo celebrará su día hoy. Hola, ¿qué tal Believers? Su ídolo, su artista favorito, Justin Bieber hoy cumple 19 años y claro, queremos felicitarlo ya que es un joven que ha logrado muchísimo a su corta edad. Su mamá, amigos más cercanos y los Believers han inundado su cuenta de Twitter con mensajes de felicitaciones y su mamá, Patti Mallette, le mandó un tweet diciendo, feliz cumpleaños, 19, el primer cumple en el cual no estoy contigo, te extraño como loca que te la pases bien, love mom. Su amigo también, Alfredo Flores, por su parte subió esta foto chistosa donde él dice, muchos dicen que puedes ser un payaso con tus amigos más cercanos y ese es el caso con nosotros, feliz 19. Como ustedes saben, Bieber se encuentra en su gira de Believe y claro, anoche se presentó en Birmingham, Inglaterra. Él después tuiteó diciendo, increíble show, ahora a celebrar 19, gracias. Y vaya que sabe darse la buena vida, pues se dice que Bieber salió de antro hasta las 6 y media de la mañana y ¿con quién? Pues con una nueva amiga Ella Paige Clark. Tal vez ya han escuchado su nombre, ella es una artista británica de 17 años quien ya fue vista varias veces con Justin. Aparentemente ellos se conocieron en septiembre, o sea, cuando aún andaba con Selena Gomez, pero no fue hasta la fiesta de after party de los premios Brit, o sea, el concierto de Justin Timberlake cuando estos dos se dejaron ver juntos. Ellos se fueron al hotel de 5 estrellas de Justin y después se unieron estas dos misteriosas chicas al grupo. Como estas son las nuevas amigas de Justin, pues fueron las mismas con las cuales celebró su cumpleaños anoche. Ellos salieron todos de antro al BLC Club en Londres y fuentes cercanas cuentan que a Justin le encantan las discotecas de ahí. Justin de primero entró a su lujoso hotel sin camisa y los pantalones casi casi cayéndoseles. Él iba escoltado de su seguridad y dejó que los paparazzis captaran sus músculos para las notas de hoy. Ellos no fueron como hasta las 3 de la mañana al antro después de la presentación y pues anduvieron de fiesta hasta que les dio hombre y terminaron en un restaurante kebabs. Ahí se vieron las dos amigas misteriosas y claro Ella Page. Justin lució un suéter tejido con gorra pero al salir trató de taparse el rostro. Justin ahora se prepara para la próxima celebración de cumple esta noche. Él celebrará con una fiesta de temática de circo en un lugar llamado Cirque du Sole y se espera que Ella Page Roberts, su supuesta nueva novia, sea la invitada de honor. Pero bueno, ¿será esto solo un rumor? ¿Qué opinan? Ella Page será su novia o su amiga. Opinen en los comentarios debajo y claro no olviden de dejarle un mensaje de cumpleaños a Justin Bieber y de nuestra parte aquí en Clever te le deseamos lo mejor. Happy Birthday Justin Bieber. Yo soy Vivian Fabiola desde Hollywood. ¿No me invitarás a tu fiesta hoy? Hasta la próxima.